Bien amigos, llegamos al episodio 250 de AW Dynamite, entre críticas y felicitaciones. Va a estar difícil esta review. Vámonos con la intro. Este resumen es irreal y grosero. Las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. Bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz jueves. Y como verán en el título, pues sí. Llegamos por fin al episodio 250 de AW Dynamite, una gran fecha para la compañía de Tony Khan. Y él pretendía salir con todo. Brindarle un gran episodio a la gente. Sí, pudo haber salido mejor, pudo haber salido bien, mal, no sé. Vamos a hablar de todo a continuación. Oh, gloria de las glorias. ¡Me lleva la cachetada! Porque el episodio arrancaba con la lucha por el campeonato internacional entre MJF y Will Osprey. Ya llevamos semanas viendo este feudo entre estos dos grandes luchadores y se había pautado la fecha. Episodio 250, tú y yo por el campeonato internacional. Y mira que yo, la verdad, esperaba muchas cosas. Pero no esperaba que Tony Khan le diera tanto tiempo al combate. Fueron prácticamente 60 minutos. La mitad del show se la llevaron MJF y Will Osprey. Y ojo, no es queja. Yo puedo decir que tal vez al fanático casual no le interesa ver una hora de un solo combate. Que eso pudo haber sido contraproducente. Pero yo quiero pensar que el episodio 250 fue más como una oda a todo lo que hemos visto en AEW desde el inicio de su historia. Así que quiero pensar que este combate fue como un agradecimiento a los fanáticos fieles de AEW. No tanto al fanático casual. Y mira que siendo objetivo, siendo sincero, pudo haber sido de 40 minutos. Sí, hubieron tiempos muertos que yo quiero pensar que era para que tomaran aire porque no es sencillo, hermano. Y ya MJF ha estado en luchas de 60 minutos y no es fácil. Además de que el personaje de MJF ayuda mucho a tratar de matar esos tiempos muertos. Pero fue muy bueno. Yo no puedo decir lo contrario. Fue buenísimo. Y van a haber muchas críticas de que fue innecesario, de que fue una basura, de que porquería. Eso es decisión de cada quien. Mira, a mí me encantó. Me gustó la interacción con el fanático que se dieron duro dentro y fuera del cuadrilátero. Algunas veces no vendieron las movidas, pero creo que de eso se trataba la historia, la narrativa del combate. Muy parejo, la verdad, durante todo el encuentro. Se trataba de decir que ninguno de los dos era mejor que el otro. Que estaban bastante parejos y eso fue lo que se vendió en la narrativa del combate. A nivel técnico, bastante bueno. Algunos errores, pero brother, nada que te diga, oh, que te sobresalte del combate. La lucha estuvo tremenda. Pero digo, pudo haber sido de 40 minutos e igual hubiera sido buena. Pero ya lo tenían pautado para medio show. Al final, MJF empuja a Will Osprey contra el árbitro. El árbitro queda inconsciente. MJF aprovecha y le mete un madrazo con el anillo de campeonato. El anillo de AEW. Y Will Osprey queda noqueado. MJF aprovecha y se lleva la victoria. Y se lleva el campeonato internacional. Tenemos nuevo campeón. Sí, señores. MJF derrotó a Will Osprey. Y ahora aquí es donde empieza el camino hacia la cima de Will Osprey. Ya no tiene título, ya no tiene nada. Ahora es que comienza a evaluar, autocriticarse. Y comenzar a subir otra vez en la escala de AEW. Eso es lo que queríamos ver. Y era necesario que perdiera. Sí, era necesario. Así tan loco como suena, lo era. Pero en un combate muy bueno. Y Will Osprey sigue dándonos grandes combates. MJF creo que le cayó la boca a un par de gente que decían que él no iba a aguantar a Will Osprey en un cuadrilátero. Que MJF no es el gran luchador. MJF es un tipo que se adapta a muchos estilos de lucha. Y yo creo que anoche lo demostró. Pero, vuelvo y repito, pudo haber sido contraproducente tener tanto tiempo un solo combate en la mitad del show. Pero para los fanáticos de AEW esta vaina fue un regalo. Fue hermoso. Y queda ya como uno de los clásicos de AEW Dynamite. Así que tenemos nuevo campeón en MJF. De una manera que, sí, solo MJF podría ganar así. Pero no está de más. Vamos a ver ahora cómo evoluciona el nuevo Will Osprey luego de esta derrota. Y vamos a ver cómo sigue el feudo entre estos dos. Muy buen combate. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca. Miren, y aquí está mi problema. Que el combate fue tan bueno. La primera hora de Dynamite fue tan tremenda con este gran luchón. Que de ahí solo se vino en picada, hermano. Creo que la organización del Dynamite fue muy mala. Y tal vez las luchas que seguían no te acompañaron. Pero después de venir, de ver un combate como este, y tú me tiras a mí un segmento de Chris Jericho, no mames. O sea, me mataste completamente. Tal vez era para ir al baño. O sea, no sé. Pero no tiene sentido venir de una vaina tan alta, de una vara tan alta, a bajarme a esta pendejada tremendo. Chris Jericho, clásico segmento del Learning Tree. Aparece otra vez Suzuki. Esta vez sí ya está en Estados Unidos. Vamos a asegurarnos de que ahora sí pueda viajar. Le entrega una carta, un papel, lo lee Kidd. Y dice que en Blood and God se van a enfrentar por el campeonato de DFTW. Que a nadie le interesa un carajo ese campeonato. Que se van a enfrentar y que no puede estar ni Big Bill ni el otro. Sí, porque me decían que Chris Jericho era el que estaba impulsando a los talentos. Y ahora van a hacer una lucha donde ninguno de los dos puede estar. O sea, yo la verdad no entiendo. Yo sé que es Chris Jericho, pero es muy difícil. Muy difícil justificar esta vaina. Bien, y de ahí nos íbamos a la división femenina. Porque Mercedes Mone defendía su campeonato de TBS ante Nyla Rose. Y qué pedazo de humillación a una excampeona mundial femenina de AEW. Porque no solamente con Mercedes Mone, que es muy complicado vender que Mercedes puede vencer a Nyla Rose. Es muy complicado viendo la física. Sino que pones a humillar a Nyla Rose con Mercedes haciendo como una mofa a la llave de rendición de Britt Baker. O sea, no solamente ganarle en un combate tan rápido. Sino que la pones a humillarla usando una técnica que ni siquiera es de Mercedes Mone. Y todo para qué? Porque Nyla Rose no valía madre aquí. Lo que importaba era que Mercedes ganara, que casualmente le quitara una cartulina, un cartón, un anuncio a un fanático y que era Britt Baker. Sí, un spot que aún he utilizado 500 mil veces. Y termina siendo lo mismo de siempre. Mercedes Mone teniéndole miedo a Britt Baker. O sea, si me buqueas a la gran doble campeona, que supuestamente es la mejor de la mejor, le tiene miedo a Britt Baker. Sí, mucho sentido, muy congruente el buqueo de Mercedes Mone. Y terminan entonces huyendo Mercedes de la seguridad por ahí y Britt Baker poniéndose bien. O sea, aquí yo estoy tratando de entender la filosofía de Tony Khan en torno a este feudo, pero al final no termino comprendiéndola. Mira, otro de los que pudo haber rescatado la segunda hora fue el segmento de Mariah May. Segmento muy bueno. Vaya pedazo de actriz que es Mariah May. Haciendo una oda, emulando el personaje de Tony Storm, le quedó a la perfección. El acento, la manera de moverse, o sea, todo estuvo tremendo. Tremendo. Tratando de explicar por qué le pegó, por qué atacó a Tony Storm, que muchos le han preguntado por qué. Y que deberían preguntarse por qué demoró tanto. Y que, sí, y que en Wembley le va a quitar su campeonato y que ella va a ser la nueva campeona. Pero me gustó mucho la manera que actuó, como habla Mariah May. Tiene que coronarse en Wembley ante su gente. Tiene que hacerlo. De verdad, es la única. Para ver cómo se defiende Tony Storm sin el campeonato. También quiero ver la evolución de Tony Storm sin el campeonato en este personaje. Quiero ver varias cosas. Pero creo que Mariah May tiene que ganar en Wembley. El segmento estuvo chido. Sí, me gustó. Estuvo bastante cool. Mariah May idéntica. Prácticamente idéntica a Tony Storm. La votó, la verdad. Mira, y de aquí nos guiamos al main event. Y aquí me voy a ganar tal vez muchos detractores, muchos enemigos. Porque es muy difícil que alguien te acepte que hables mal de Okada. Pero para mí Okada está cayendo. Está cayendo en el síndrome de Nakamura. Y yo te lo tengo que decir. No sé si este combate no tuvieron química. Okada salió cansado de ver a Will Osprey y a MJF durante una hora. O simple y sencillamente Okada sale porque tiene que luchar y ya. Yo sé que él se fue a Estados Unidos a buscar un plan de retiro. A ganarse una plata antes de retirar. Porque en Japón ya no estaba dándole la talla. Pero hermano, ponele voluntad. Por Dios. Este combate fue malo. Fue de lo peor que yo le he visto a Okada en AEW. De hecho, lo único bueno que yo he visto de Okada a nivel de cuadrilato es contra Pac. Y de ahí olvídate. Pero no, no hubo química. Suerz Triglan no logró sacar un buen combate con Kazuchika Okada. Y Okada parece que simple y sencillamente no le importa. O sea, es como que yo salgo, hago mi combate y a la chingada. O sea, me vale madre. Gracias a Dios llegaron los John Bucks. Y aquí sí lo tengo que decir. Gracias a Dios llegaron los John Bucks a parar el combate. A que ganara Suerz Triglan por descalificación. Porque no estaba moviendo nada interesante en ese combate. Sorry. Sorry. Pero si yo critico a WWE, tengo que hacerlo también con AEW. No todo es perfecto. Y por eso digo que la... No sé si la organización del... Del Dynamite fue mala. Fue mal colocado. O sea, fue muy mal repartido. Y también, ¿quién iba a saber que estos dos cabrones no iban a tener química? No lo sé. Al final termina apareciendo los John Bucks. Queda el combate en segundo plano. Porque lo importante era ver agarrarse a madrazos los dos equipos de Blood and Guts. El equipo de The Elite y el equipo de AEW. Muchos critican la presencia de los aclamados que la verdad ni tal cual. Pero el problema es que FTR están lesionados. Entonces había que poner a una pareja y tenían que poner a los aclamados que son los que tienen la historia con The Elite. La parte buena de esto es que fue apareció Darby Allin al estilo de Sting. Me gustó muchísimo esa referencia, ese tributo a Sting. Pero, pues sí, no tiene mucho que ver el equipo de AEW. O sea, Sir Strickland, Mark Briscoe. O sea, es como que güeyes agarrados de la nada y puestos ahí. Pero creo que eso es lo que trata de vender a AEW. Pero teniendo a Darby Allin en el Blood and Guts, ya tú sabes quién se va a robar el show. Ya sabes quién se va a robar el show y va a ser Darby Allin. Mira, al final del segmento termina un brawl como terminaban los Dynamite antes. Entre agarrarse madrazos todos los luchadores. Creo que eso también fue algún tipo de tributo hacia el pasado de Dynamite. Lo cual está bastante cool. Pero no dejo de pensar que Dynamite para mí duró una hora. Y todo lo demás fue relleno y relleno y cosas como para completar la segunda hora. Yo lo voy a poner tal cual. Le voy a poner, ¿saben qué? Un 6. Porque un 5, porque la mitad ya cumplió con MJF y Osprey. Pero la segunda parte, el segmento de Mariah Maple que tuvo cool y de ahí... Ya, un 6. Pero bueno, ¿qué les digo? No fue tampoco la gran cosa. El 250 pensé que sería mucho mejor. Tirándose los rumores de que había un gran main event preparado. Y la verdad, pues no. No resultó como se esperaba. Pero en fin, un 6 para este episodio de Dynamite. Pero me encantaría conocer su opinión. Quisiera conocer por qué fue un show perfecto de 11. Y yo soy un maldito hater de AEW. Y soy un idron. Quiero que me lo digan en los comentarios. Pero recuerda, deja tu like antes de insultarme, por favor. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. En el Wrestling, ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.